¿Qué es el Máster en Dirección de Empresas y Negocios Internacionales? Buenos días, soy Enrique Lizasso y os quiero dar la bienvenida al Máster en Dirección de Empresas y Negocios Internacionales. Este es un máster perteneciente a la Universidad Internacional de Canarias, que lo imparte en Barcelona a través del Barcelona University College. Quiero remarcar que este máster representa un esfuerzo que durante más de 20 años se ha venido haciendo, tanto en la formación como en la preparación profesional de aquellas personas que quieran dar un impulso importante a su carrera profesional. En este máster nosotros veremos temas relacionados con la estrategia internacional, temas también relacionados con el liderazgo y la dirección de negocios internacionales, marketing, finanzas, economía internacional, logística y todos aquellos contenidos que son actualmente necesarios y relevantes para llevar a cabo una importante carrera en dirección internacional, tanto de empresas como de negocios. Por tanto, creo que es una muy buena opción, dado el carácter completamente práctico, profesional y los más de 20 años de experiencia acreditados impartiendo estas clases, que se ofrece a todos los alumnos que deseen incorporarse a este programa. Bienvenidos, soy Enrique Lizasso, bienvenidos al Máster en Dirección de Empresas y Negocios Internacionales. ¡Gracias!